El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado las primeras pruebas del proyecto Perseus, que permitirá la protección de las fronteras y los mares europeos mediante el uso inteligente de la vigilancia. El objetivo de este ejercicio y del proyecto en general es desarrollar y probar un sistema que permita la interconexión de las distintas infraestructuras de vigilancia marítima que ya existen en Europa e incorporar las tecnologías más innovadoras para el control sobre las actividades en alta mar. En este acto, que se ha celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, el ministro de Interior ha estado acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, el director general de INDRA, Santiago Roura Lama y representantes de la Comisión Europea y del proyecto Perseus, entre otras autoridades. Y eso es Perseus, un perfecto ejemplo de ese trabajo en equipo, de esa comunión de ideas y experiencias que tan buenos resultados está dando. En este VIP Day podemos ver y veremos ahora un ejercicio de vigilancia marítima a través de despliegues marítimos y aéreos. Como Perseus mejora la detección de pequeñas embarcaciones y proporciona protección a los inmigrantes. Visitarán el CECORVIMAR pudiendo visualizar un ejercicio en tiempo real, entre otras actividades, y para ello, además de los numerosos recursos humanos, participarán los distintos centros de coordinación a todos los niveles, local, regional y nacional. Con las consolas del Perseus, que estarán alimentadas con la información obtenida de diversos medios que van a participar en los ejercicios. Y para el de Alborán, además, van a participar los despliegues del SIBE concernidos. El avión de vigilancia marítima de la Guardia Civil, el buque oceánico Río Millo, el UAV de EATS y el avión MRI de Indra. Con todos estos medios y la información que aportarán a la red de Perseus. El objetivo esencial de Perseus es constituir un sistema de sistemas para la vigilancia de fronteras de la Unión Europea, integrando para ello los mecanismos ya existentes con la finalidad de mejorar sus capacidades e incorporando para ello, como es el caso, tecnologías innovadoras. Con herramientas como esta, Perseus, nuestros cuerpos de seguridad podrán disponer de la información que les permita en cada momento adoptar la respuesta más adecuada, valorando la situación de riesgo o la amenaza de que se trate. Gracias a las nuevas tecnologías, contribuiremos a incrementar la eficacia y la rentabilidad operativa de estas actuaciones. Pero, como saben todos ustedes, Perseus no es un proyecto aislado. En este ámbito de la seguridad marítima, está relacionado con otros como Blumas Med y Eurosur. En la demostración que va a tener lugar en el día de hoy, van a asistir a un ejercicio de vigilancia marítima, desarrollado en el marco de la Operación Indalo de la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, que tendrá como escenario la zona comprendida entre Gibraltar y el mar de Alborán. Su desarrollo les va a permitir verificar, entre otros aspectos, los progresos de este proyecto Perseus en la mejora de sus capacidades de detección de pequeñas embarcaciones. Empezaré con una palabra de español y lo que para luego pasar en inglés es para agradecer el trabajo impresionante de Guardia Civil y de Indra. Aquí lo vemos. Y la presencia de autoridades tan importantes como el Ministro de los Interiores es sorprendente. No me hubiera podido imaginar cuando empezó el proyecto Perseus. Ahora voy a cambiar a inglés. El tiempo es corto. Así que ha mejorado significativamente la comunicación entre ambos sistemas. Aquí lo vemos. Lo vemos en la pantalla donde están checked. Utilidad es ejecutado y administragan comentarios entre ambosidos. Los operadores en directo y los operadores de granja. Es un modo flexible de intercambiación. Una cosa importante respecto al sistema satélite de la NASA es que es Es una herramienta importante. Lo que podemos ver es que hay diferentes paneles. Algunos de ellos muestran la información recibida desde el aeropuerto y enviadas a la aeropuerto. Algunos de los paneles recibieron la información recibida desde los internet de la WCB. Así que es muy sencillo enviar la información a uno lado o el otro. Es muy sencillo enviar la información recibida de otros colaboradores que se han recolgido en los medios de comunicación. Para enviarla a la aeropuerto y también a la cultura. En este momento deberíamos estar en la operación de la MRI. La operación de la MRI debería estar en el aire, la aeropuerto. Y deberíamos estar en la operación de radar y imágenes. Así que vamos a ver la situación. Bueno, vamos a hablar de la MPA. La primera intervención fue presentada por el aeropuerto y el INDRA. El MSC, el centro de coordinación del aeropuerto de la aeropuerto de la aeropuerto de la Flight of the Airbus, para una cadena de datos con otros centros de coordinación nacionales. Hoy en día hay 18 centros de coordinación nacionales que están conectados a través de los nodos de EUROSUR. Así que, en realidad, tenemos que darles todas las datos sobre los eventos de inmigrantes ilegales y los eventos de droga. Así que todos estos 18 centros de coordinación nacionales pueden tener acceso a nuestros datos y el otro camino. Podemos revisar los datos que están presentados por ellos. También, como hemos visto antes, tenemos la capacidad de recibir imágenes en real-time directamente que están presentados por los patrocinadores, para que podamos ver en real-time lo que está viendo ahora mismo el off-shore patrocinador de Río Minho. No sé si es posible verlo ahora mismo. Sí. Están participando en este ejercicio, Perseus, Están participando en este ejercicio. 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 Gracias por ver el video.